La vida es tu presencia, el cual hará que crezcas tú y cada día seré como tú, yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, el cual hará que crezcas tú y cada día seré como tú, yo quiero más como tú. Señor, levanta mi corazón, levanta mi vida, te dejo mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero más que crezcas tú. Que levanta mi corazón, levanta mi vida, te dejo mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, te dejo mi voluntad, para que crezcas tú. Y habitar en tu presencia, el cual hará que crezcas tú, y cada día seré como tú. Y habitar en tu presencia, el cual hará que crezcas tú. Y habitar en tu presencia, el cual hará que crezcas tú. Y habitar en tu presencia, el cual hará que crezcas tú. Que levanta mi corazón, levanta mi vida, te dejo mi voluntad a ti. Y habitar en tu presencia, el cual hará que crezcas tú. Y habitar en tu presencia, el cual hará que crezcas tú. Vamos a seguir hablando del Señor. Y esta vez vamos a ser el Señor, que queremos entregarlos en totalidad a ti. Amén. En totalidad a ti. En tu alma y corazón. En tu alma y corazón. Amén. Amén. Amén, gracias. Amén. 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 Amén.